En las próximas horas será consignado por el delito de lesiones calificadas y los que resulten Martín Gerardo González Montaño, quien embistió el miércoles pasado a al menos 12 normalistas durante una manifestación en Morelia. Actualmente se integra la averiguación previa penal correspondiente por el delito de lesiones. Hasta la tarde del día de hoy se han certificado 10 personas, de las cuales 2 no formularon querella en contra de la persona detenida y 2 más se encuentran hospitalizadas. Hasta el momento, solo una de las 12 personas lesionadas continúa hospitalizada por traumatismo cráneoencefálico y se mantiene con un coma inducido y un pronóstico reservado. Es muy aventurado, es muy pronto para decirte qué es lo que va a pasar. Puede presentar secuelas neurológicas posteriores, pero hasta que pase el manejo agudo de ella, te vamos a poder decir qué secuelas va a presentar. Seis jóvenes que fueron ingresados en el hospital del IMSS ya fueron dados de alta, dado que presentaban lesiones que no ponen en riesgo su vida. Lesiones de cierta consideración, fracturas de pelvis, pero que requieren un manejo conservador y los demás policontunidos, poli es mucho y contunción, golpes, muchos golpes. Golpeados. Todos golpeados. Martín Gerardo será ingresado al cerezo David Franco Rodríguez de Charo, donde seguirá su proceso mientras un juez determina su situación jurídica. Para Cazarte B, Sandra Saenz.